La Institución Educativa Técnica Agroecológica El Motilón se prepara para el desarrollo de la cuarta versión de la Semana Cultural. Esta vez se inicia del 5 al 9 de junio del 2023. Javier Pantoja, rector, nos informa sobre la programación a desarrollarse. Mi nombre es Jesús Javier Pantoja Martínez, rector de la Institución Educativa Técnica Agroecológica El Motilón. En esta oportunidad me dirijo a ustedes, Comunidades Amaniego, para hacerle la cordial invitación para que vivan con nosotros la Semana Cultural de la Institución Educativa Técnica Agroecológica El Motilón en su cuarta versión. Acompañado de todo el personal que labora en nuestra institución educativa, nuestros estudiantes, padres de familia, les extendemos a ustedes esta cordial invitación para que participen el día lunes a las 5 de la mañana a la Alborada Musical, precisamente para dar inicio a nuestra Semana Cultural. Tendríamos a las 9 de la mañana el desfile de gala por las principales calles de San Maniego, donde tenemos la presencia de varias bandas de paz de diferentes municipios. Tendremos la presencia de la banda de paz de la Institución Educativa Teresiano de Túquerres, igualmente la banda de paz de la Institución Educativa Policar Paz a la Barrieta, de aquí del municipio de San Maniego. Tenemos también la participación de la banda de paz de Nuestra Señora de Lourdes, de Guachabés. Tenemos también la banda de paz de la Institución Educativa Técnico Agroecológica, de aquí de San Maniego. Y también contamos con la presencia de la Institución Educativa Punchilla, con su banda de paz del municipio de Ospina. Ese certamen se realiza entonces el día lunes 5 de junio. Los invitamos a cada uno de ustedes, amigos samanieguenses, para que participemos activamente de este gran desfile inaugural de nuestra Semana Cultural. De igual forma, pues para invitarlos para el día martes 6 de junio, tendremos exposición artística. Iniciamos a las 7 y 30 hasta las 10 de la mañana en el Coliseo Municipal. Posteriormente tendremos la matemática creativa, también en horario de 11 a 1 y 30 en el Coliseo Municipal. Para el día miércoles tenemos el concurso de ortografía, de igual forma de 7 a.m. a 10 y media. Y más tarde, de 11 a 1 y 30, tendremos la Feria de la Ciencia. También estos eventos se llevan a cabo en el Coliseo Municipal. Entonces los invitamos a que participemos de estos eventos, para que ustedes conozcan todas las destrezas, las habilidades, y el compromiso de nuestros estudiantes en cada una de estas actividades. Para el día jueves 8 de junio, tenemos una Feria Gastronómica, desde las 10 de la mañana hasta las 12 y 30, en el Coliseo Municipal. También para que desgusten todos los platos que nuestros padres de familia van a poner a disposición de toda la población samanieguense, y pues invitarlos a que participen también de este gran evento, pues para que miren las grandes oportunidades que tenemos en nuestra institución educativa, precisamente con la preparación de todos estos platos exquisitos, que van a estar también para la venta de todos nuestros samanieguenses, para la degustación de cada uno de ustedes. Tenemos el mismo día, jueves 8 de junio, de 5 a 7 de la noche, tendremos el desfile de trajes ecológicos en el Coliseo Municipal. Este evento pues está dirigido por la profesora Ana Rosa Ortiz, nuestra ingeniera agrónoma. Vamos a demostrar de que todos los residuos que nosotros dejamos tirados por ahí en las alcantarillas, muchas veces dejamos tirando en los lugares donde nosotros visitamos, nosotros los recolectamos y hacemos de esos elementos muchas cosas buenas para proteger nuestro medio ambiente. El día jueves 8 de junio también tenemos en horas de la noche, de 8 a 10 de la noche, tenemos encuentro de danzas, tendremos la participación de varios grupos dancísticos, pues la invitación a ustedes, amigos de Samaniego, para que también nos acompañen en el Coliseo Municipal a vivir el arte en horas de la noche y podamos compartir un rato de esta jornada amena pues que la institución educativa técnico-agroecológico El Motilón tiene a bien. Ya para el día viernes 9 de junio tenemos a las 9 de la mañana la Eucaristía, luego sigue el acto cultural en homenaje a la familia y posteriormente en horas de la noche tendremos encuentro de tríos. Invitados a todos ustedes, amigos de Samaniego, para que compartan con nosotros un rato de música, de arte y pues para el cierre de este gran evento tenemos un artista invitado, el señor David Dueñas, uno de los cantantes también muy reconocidos acá en el departamento de Nariño y la intención es de que compartamos con ustedes y vivamos al máximo estas fiestas de la institución educativa en su cuarta semana cultural de la institución en lo que llevamos de vida académica acá en el municipio de Samaniego. Gracias. 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 Gracias.